A toda nuestra gente de los Reyes Clanes y Salsa, el pasito peruano Vamos a mirar Tienen las guitarras Esta es nuestra música Este es nuestro estilo Sí, como dicen Como dicen Y ahora, los chupetones ¿De quién? El papi chulo El pati chulo ¡Qué bonitos celulares! ¡Sabor! ¡Ja, ja! ¡Ey Chigenre, que la sabes, eh! ¡Sabroso! Impresiona Somos y seremos nunca, desapareceremos Para la Iglesia Méndez Para Raúl Higiena Ángel y Oscar Para lo que faltaron Misteriosos de la Unión Americana Esta noche Para el famoso apoyo Y todos estos técnicos del grupo Los Chupetones El pasito peruano Un éxito de CNG El papi chulo El papi chulo ¡Sabroso! Esta noche Para el famoso cuñado Hasta para Daniel Para el famoso Para el famoso tempa De todo corazón Para Mireia Un de género Los destructores Con el agente de Axomba ¡Sí, señor! Vamos a bailar Ese tema Se llama El pasito peruano Arritmo de guitarras Verde, blanco, rojo Los colores de mi bandera Somos los malditos Con pula Rifando a quien no quiera Gran familia mexicana Con pula rubles Para Michelle Para Torres, Tris Y yo soy Chancris Para Che los niños malos Gran familia mexicana Casillas Para el famoso Clelis Duque ¡Eh! ¡Sabroso! Ya llegó el famoso Malas Es Amorumari La gente de San Matías Cocoyotla Si un marciano Un arrusel ¿Con quién? Sonido El papi Papi chulo El famoso papi chulo Oye, ¿cómo dices? De esta noche Para toda la dinastía Méndez Edgar, Raúl Uno y dos Valformina Méndez Para Saúl Y la famosa Araceli Aquí en la Unión Americana De parte del gordo Sonido Ja, 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 ja Linche gordo Ja, 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 ja Qué bonito tema Sabroso ¿Cómo la bailan? ¿Cómo bailan? Oye Garreusell Te mereces una cerveza, una cerveza corona Por tu voz amberrona Una victoria por tu bonita trayectoria Y una cerveza tecate para todos tus cuates Palditos niños conca Haciendo historia Trabajo migra mexicana, el famoso Carlitos rifando por su barrio Para Luis y Manolo Ese juancho palizcán Para Chiri Adrián el gris Enrique Para Erick César El famoso Zingo Para el famoso Tata Yala Para Cánquez mi tumbo Jesús y el gáser Chimos los primos locos, 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 locos Se va el pasito peruano Ya se va el pasito peruano Somos como las pocas Sabemos, sabemos, nos puede bajar Ya llegó la dinastía Mentes Acaba de llegar Raúl y Edgar Mentes Saúl Y todos los que se quedaron en casa Lavando la rumba, sí señor A mi amigo Andrés Con la danza de los lobos en breves Y los pajarracos De parte del joven Daniel Cuahuicho A Camila Claude Hasta la Unión Americana Ya se va Sonido Carrusel Sonido Carrusel Adiós Adiós Adiós